Muy buenos días, ¿cómo estás, Sebastián? Qué gusto saludarlos. Igualmente, gracias por su tiempo. Senador, bueno, este debate ha estado marcado por algunas declaraciones cruzadas, algo tenso del ambiente. ¿Cómo ve el escenario para que prosperen estas indicaciones? Para que, en definitiva, después de la discusión del veto, tengamos una ley de usurpaciones, efectivamente. Bueno, mire, yo creo que la cosa se ha exagerado mucho, porque parece que nada es suficiente. ¿Por qué? Fíjese usted que hace unos meses atrás, el mismo promotor de todo este proyecto, el senador Felipe Kast, decía que, por cierto, había que excluir las tomas de terreno que tenía por destino la vivienda, y que, desde luego, eso no se podía hacer con cárcel, etc. Hoy día ellos quieren que todo sea con cárcel. Y la verdad es que eso es muy difícil de aceptar. Entonces, hay dos partes del veto, a que seamos claros. Primero, este que, de alguna manera, permite hacer justicia por mano propia, o sea, permite que la gente vaya a desalojar el terreno ocupado sin recurrir a la policía, sino que de manera directa. Eso es uno que tiene más posibilidades de prosperar, incluso por mayoría, aceptarse el veto. Pero después hay la otra que tiene que ver con todo el tema de la prisión y otras cosas por el estilo, que es bastante más complejo. Así que, vamos a ver esto. Hoy día se discute, como ustedes dicen, en la Comisión de Seguridad Pública del Senado. Dicho sea de paso, la discusión, nosotros pensábamos que la comisión que correspondía era la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, porque este es un tema de reforma del Código. Y eso simplemente cambió por la Comisión de Seguridad, porque la oposición tiene mayoría en la Comisión de Seguridad, y aunque tiene también mayoría en la Comisión de Constitución, parece que sus integrantes los consideran demasiado legalistas. Senador, ahora, ¿usted está de acuerdo con los cambios que está tratando de introducir el gobierno en particular respecto a la modificación de las penas de cárcel? A mí, francamente, me parece que es necesario a estas alturas sacar un proyecto razonable. Yo, en lo personal, a mí no me gustan las penas de cárcel, sobre todo para la ocupación no violenta de los predios por gente que no tiene vivienda, que no tiene dónde vivir. Pero eso, en particular, no me gusta. Probablemente lo vaya a votar a favor como mal menor si se plantea el problema, pero la verdad es que yo creo que se ha ido demasiado lejos en esto, y cada día, mire ahí, que cada día es más la exigencia de Castro. Y él insiste, insiste, y convence a su gente, porque finalmente cuando uno grita demasiado, finalmente termina por atemorizar a otro. Senador, pero uno de los puntos que se plantea finalmente es que acá, al no establecer una pena de cárcel, no se generan los desincentivos suficientes para llevar adelante este tipo de tomas. No, mire, porque en realidad todos sabemos perfectamente que se va a poder, si ese tipo de tomas se produce, sobre todo. Porque el gran problema hoy día son las tomas agrícolas, ¿no? Las tomas agrícolas, así nació el proyecto, las tomas agrícolas, y después se ha trasladado también a las tomas urbanas, y eso ha creado muchas dificultades, pero yo diría que la toma agrícola, lo que interesa es la toma agrícola, es que se desaloje el terreno. Aquí lo principal, lo principal está logrado. O sea, los jueces pueden ordenar la desocupación del terreno en cualquier momento, y la policía tiene que cumplir esa orden. O sea, que eso es lo principal. Ahora, el hecho de que vayan presos o no vayan presos no disuade ni a unos ni a otros. No es ese el punto. El punto es que está consagrada la posibilidad de que el juez, en cualquier momento del juicio, haya terminado o no el juicio, frente a la presentación de documentación válida, puede ordenar el desalojo incluso de manera inmediata. Y que a alguien no tiene que hacerle caso. Eso está, yo diría que eso va a entrar, eso va a quedar tal cual. Y más aún, creo que no va a haber insistencia en que no sea carabinero. No creo que haya mucha insistencia en esto de la defensa legítima, o sea, de que la persona vaya a desocupar junto con sus amigos su predio. Eso no va a ocurrir. Y eso ocurre plenamente lo que se requería para las tomas agrícolas, que es lo que más ha preocupado a la gente de Araucanía, con mucha razón. Pero resulta que después nos pasamos ya a otro tipo de sanciones, que además forman parte de un tema que aquí en Chile siempre, es decir, existieron siempre tomas de terreno como una forma de obtener vivienda. Sí. Y ahora decirle a esa gente que hoy día por buscar vivienda va a ir presa, yo creo que vamos a tener muchos problemas. Ahora, ¿la ley habilita ese tipo de distinciones para que la sanción respecto a una persona o un grupo de personas que se toma un predio para conseguir una vivienda tenga una sanción distinta a de aquellos que están haciendo otro tipo de reivindicaciones? Bueno, eso no es demasiado claro, para nada. Siempre que los autores del proyecto siempre han dicho que están de acuerdo en eso, pero a la hora de votar las cosas del proyecto es igual para todos. Esa es la realidad. Entonces, ¿no es un problema del que no se hace cargo el veto el que la ley haya quedado sin esa distinción? Se lo pregunto en particular a propósito... No hace la distinción, no hace la distinción en para qué se tomó el predio, en absoluto. No hace esa distinción. No dice que la gente que no tiene vivienda y se tomó un predio va a ser exenta de alguna manera. Sí exime, por así decirlo más bien, un trato especial a los campamentos que ya existen. Eso sí. De acuerdo. Sí, en ese caso no aplica la normativa. Ahora, senador, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, exministro, decía que el espíritu original era el de proteger a las víctimas y que en este caso es eso lo que debería primar. Y esa ha sido una crítica constante también desde la oposición, en el sentido de que con esto, lo ha dicho Felipe Casta en otros términos, bastante más duro por lo demás. Dice que el gobierno se pone del lado de los delincuentes con estas modificaciones. Bueno, mire, yo leí la entrevista hoy día, leí hoy día la entrevista a Antonio Walker, y no tiene nada que ver con las cosas que dice Castro. ¿Por qué? Primero porque en realidad lo que está diciendo el espíritu original también se refiere a que esto surgió básicamente en los predios agrícolas. En primer lugar, eso también está ahí en cuanto al espíritu original. ¿Y cuál es el espíritu original de proteger a las víctimas? Bueno, devolverle su terreno. Si la víctima no tiene ganas de que no lo tiene por qué perseguir la cárcel, la víctima lo que tiene que tratar de hacer, o sea, la reparación de la víctima es que le devuelva su terreno lo más posible. Y eso está establecido, está claramente establecido en el terreno, en el proyecto, sin ninguna exclusión. O sea, todo el mundo tiene derecho a que le devuelvan su terreno y que le saquen a la gente de ahí con la fuerza pública si es necesario. Si el tema tiene que ver con estas sanciones que ha metido Castro. Ese es el punto. No tiene que ver con la protección de las víctimas. Las víctimas son protegidas cuando se dice que se le puede devolver su terreno en cualquier momento. Ajá. ¿Y el tema de las sanciones entonces no está relacionado a ese objetivo? No, es por darse el gusto. El senador decidió darse el gusto y cambió el sentido. Porque originalmente cuando se hablaba de esto, que estuvimos como dos años hablando de esto antes que el proyecto se presentara, nunca se habló de sanciones efectivas de cárcel, nunca. Salvo para tomas ya, bueno, para el caso de la violencia, ciertamente el caso de la violencia, ¿no? Pero ahora quieren sancionar a todo el mundo. Esto tiene que ver con otro proyecto que sacó Felipe Castro, el tiempo récord en la cámara, que ahora está en la cámara durmiendo el sueño de los justos, por el cual se eliminan las penas de 60 días y otras para que todas las penas empiecen en un año. Entonces, claro, él dice, pero a nadie que cometa un delito por primera vez va a empezar por un año, pero entre 60 días y un año hay una cantidad de tiempo. Senador, ¿y qué cree usted que está detrás de las motivaciones para impulsar este proyecto con esas consideraciones sobre las penas en particular y la pena de cárcel? ¿Qué está detrás de eso? Yo creo que el proyecto es inmensamente popular en la Araucanía, como es lógico, si hay allá donde se producen todas las tomas de terreno, y el senador es el senador de la Araucanía, pero estamos aplicando medidas de la Araucanía, que yo estoy de acuerdo con el video de Comparto, no tengo ningún problema con ellas, las está aplicando a otras tomas de terreno en ciudades que pueden realmente terminar de derivar en la violencia. ¿Y cuál es el problema de aplicar una norma a nivel nacional, digamos, de carácter general, a partir de un diagnóstico particular de esa región? Mire, ese es el problema, porque repito, repito, es muy distinto, yo conozco gente, o sea, que un buen día le ocupan una lonca de su terreno y la empiezan a cultivar. Ahí no hay, y sin violencia, desgraciadamente en muchos casos, ¿no? En ese caso, ¿cuál es el problema de este propietario agrícola? Que le devuelvan su terreno y lo protejan. Y eso está garantizado en la ley tal como quedó antes, incluso, y con el veto más todavía. Es decir, lo que se está vetando no es la posibilidad de restituir el terreno a las víctimas, es lo que es lo que siempre se buscó en este proyecto. El problema está planteado en la aplicación de penas a personas que ocupan terrenos que están consagrados y que nosotros no están, que no se están vetando, pero que sí se están exceptuando aquellas que necesariamente corresponden a una situación humana muy distinta. Sí. Senador, ahora, ¿hay algún riesgo de que...? Entonces, ¿verdad? Si me permite hacer esto, es muy indignante que quienes hicieron un proyecto exactamente igual a ese, tal como lo yo he dicho, y lo han endurecido después fundamentalmente por las conveniencias políticas que, de alguna manera, creen que están presentes en el país, ahora están diciendo que el veto le hace el juego a la campaña. Es una brutalidad, es una cosa que es muy inaceptable. ¿Hay oportunismo en esas declaraciones? Absoluto, total, total, total oportunismo. Porque es alguien que está convencido de que la mayoría de la población chilena quiere la violencia, y la mayoría de la población chilena no quiere la violencia. Senador, con las características que tiene el veto y los quórums que se necesitan, ¿hay algún riesgo de que no haya ley de usurpaciones en caso de que no se junten esos quórums o no se aprueben los vetos? Mire, yo creo que no. Creo que con los votos que hay en el Congreso no creo que vaya a haber problema. Desde luego pueden haber algunos problemas con aquella parte del veto que consiste en agregar cosas al proyecto. O sea, porque el proyecto del gobierno deroga una meta o un conjunto de artículos. De acuerdo. Son cuatro artículos. Y después proponen sustituciones a un par de esos cuatro artículos. Claro. Respecto de eso, yo sé que hay alguna gente partidaria de gobierno que está por votarlos en contra, pero yo creo que en ningún caso eso pondría el riesgo en cualquier proyecto porque los votos están para aprobarlo. Ahora bien, lo que puede ser un riesgo es una cosa que se ha practicado alguna vez en el Senado pero con buenas razones. Aquí no hay ninguna razón. Es decir, no, es que el veto del gobierno no es supresivo. O sea, yo creo que decir que no es supresivo el decir deroga el artículo 1, número 1 eso es más supresivo que nada. Pero hay algunos que quieren recalificar el veto para tratar de decir que como el gobierno está sustituyendo las mayorías que se necesitan son distintas. Y eso puede provocar una discusión metodológica muy fuerte. Por eso yo era partidario de que esto fuera jurídico. Por eso yo era partidario de que esto fuera la Comisión de Constitución. Claro, y no la de seguridad. Si se va a presentar ese tema si se va a presentar ese tema ese tema es para abogados especializados y no para la Comisión de Seguridad Pública donde hay un solo abogado una sola abogada en realidad. Bien. Senador Insulza muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes que estén muy bien, gracias. Buen día.